¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola. A dos pesos, Willy, estamos. Ah, no, 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 sí, sí, por supuesto, a dos pesos del dólar. Bueno, es importante que la gente sepa que el dólar no sube. El dólar siempre vale lo mismo. Claro, exactamente. Lo que cae es el valor del peso, efectivamente. Sí, sí, sí. Un dólar es un dólar, exactamente. Ojo que estamos a dos pesos, digamos, no para festejar nada, ¿no es cierto? No, claro, lo decimos con tristeza. Pero bueno, para un hincha de River como yo, Nelson, es una tarde tan emocionante. Está ganando el Real Madrid, está perdiendo Boca. Ay, qué momento. Qué mal arrancar. Totalmente. Mirá, mirálo a Nacho. Ah, tengo un tandem acá, mirá. Por supuesto, por supuesto. Demasiada gallina en esta rata. Eh, qué pasa, qué pasa, Román. Qué pasa. Son Nibiales, una, marinera. Es Longobardi. Y ahora, a Licoan. Bueno, Román, vos no me iré pegando una tampoco, hay que decirlo. Bueno, pero ayudame, Nelson. No, yo no soy ni de Boca ni de Independiente. No, no, escuchame una cosa. Cristina Pérez, ¿de qué? No sé, Diego. De Tucumán. De Tucumán. ¿Vos sos bostera? Sí. Por fin, un aliado. Vamos. Vamos a tomar mate. Vamos. Y después comer un asado. Bueno, vos pegá una, porque vos la venís que parecés un pato, ¿no? Es un comentario muy macrista. No, bueno, bueno. ¿Cómo te pegó? ¿Cómo te pegó, Mauricio? Te dio con todo. ¿Cómo te dio? Es un autoritario. Autoritario. Te dio con todo. Lo dice una persona que ahora está en la tribuna. Sí, mirá, mirá, mirá. Y que de la tribuna tira cosas, ¿no? Totalmente. Escupe de la tribuna. Totalmente. Esa cosa no se hace. No, no. Si te fuiste, te fuiste. Bueno, usted también, cuando estaba en la tribuna... Tiraba. ¿Eh? Tiraba. ¿De acuerdo? Sí, tiraba. ¡Ay! No, por Dios, si me escupe. Está bien. Escuchame. Hablando del presidente... No puede ser. Hablando del expresidente... Expresidente, esa frase, ¿no? Es tremenda. La mía está, ¿no? Sí, sí, ahí estuvo. Las frases del día, ¿no? Sí, sí. Se lo dijo en la cara todo el círculo rojo. Exactamente. Algunos de los que se van a haber dicho esa frase cuando lo venían, ¿no? Sí, seguramente. Los conocía todos, digamos, amén y todo. De todos los discursos, ¿qué más te quedó, Willy? Sí, sí. No, bueno, eso y de este... Yo estuve, estuve invitado por el círculo rojo, lo estuve escuchando. Bueno, ¿no? Y dijo que ya está, que ya la pelea con Horacio ya está. Pero que Horacio... Y ahí... ¿Le creíste? No, bueno, es lo que él dijo. Sí, sí, sí. Ahí estaba todo el... Estaba el macrismo de paladar negro. ¿Viste cuando el padrino le daba un beso en lo menos? Sí. Sí, sí, sí. Sé que no la respetó a... La dejó recalculando a Patricia y a María Eugenia. Hay una imagen donde se lo ve a Macri sonriendo mucho. Es una gran fórmula esa. Porque se encontró con muchos... ¿Qué clima hubo, Willy? Con Patricia y María Eugenia. No, no, bueno, no. Digamos, aplausos medidos, por supuesto. Si fue una... Había mucho... Después había mucha actividad política en la rural. Porque iban los candidatos. Sí, 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 sí. Pero esa frase de... La mía está... Debe haber puesto una sonrisa. Es una frase que ha repetido mucho el presidente Macri. Que la escuchó en su despacho. Claro, claro. Todos lo iban a apoyar, presidente, pero ¿qué le decían? Te besaban la mano... No me toqué la mía. Me toqué la mía. No me toqué la mía. Los empresarios prevendarios, ¿no? Sí, sí. Contra los que él militó de algún modo, ¿no? Hay de los otros. Es que cuando uno lo va a ver al presidente, lo va a ver para mangar. Gobernadores. Intendentes. Siempre favores. Pero con la mía, ¿no? Uno cuando le proponía abrir un poquito la economía, ¿no? Ya te parecía, no, guarda. Lo que pasa es que... Pierdo esto. Que el presidente, usted la conocía, porque su padre la decía también, ¿no? Sí, la promoción industrial nos pasamos recorriendo los despachos. Esa la mantuvieron. Sebel, todo demás. Y eso le generó como un trauma, de algún modo, ¿no? Me parece. Qué linda época. ¿Qué eran esos autos? ¿Te acordás cuando salió y le tiraron un pañal cagando? No. ¿Te acordás cuando lo vi a...? ¿Te acordás que salió Sebel una vez y le tiraron el... Sí, sí, sí. Me acordé ahora cuando lo vi a ver, ni que le tiraron pañal cagando. Mamita, ¿te acordás lo que fue eso? Sí, 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 sí. Bueno. Las cosas que hacía mi padre. A veces venía con encendedor, a veces no. Esa cosa que hacía mi padre que yo traté de, bueno, de superar. Que ahora veo que hay gente que tiene las prácticas de mi padre. Claro, claro. Que quiere como revivirlo. Claro, claro. Yo los invito... Perdón, ¿eh? Perdón que lo interrumpa el presidente. Pero tiene que ver con usted. Usted escuchó mucho el tema de Netflix. Sí, sí. De que a las 7 cortaba y se iba para Olivos a ver Netflix. Sí, sí. Entren a el Instagram de Alberto Fernández. Otro, otro, otro. Que subió una captura de pantalla de su celular. Sí, sí. De su Google Calendar. Sí, mira. O sea, su agenda. Sí, claro. Lo sabe usar. Agenda presidencial, ¿no? Tiene 16 horas vuelo a Santiago del Estero, 18 horas entrega de vivienda a 100.000. Sí, sí, 100.000. Las dos únicas actividades del día del presidente hoy fueron, le encuentro con Delía y la clase en la UBA. Él mismo sube, ¿no? Y después sube una foto de su agenda, una agenda que es digna de alguien que no tiene mucho laburo, digamos. Claro, por supuesto, por supuesto. Nosotros hoy tuvimos más reuniones que esas dos, por ejemplo, y no somos tan importantes como un presidente. ¿Qué pasa, presidente? Estaba con tiempo. ¿Cuánto cafecito te tomaste? Estaba con tiempo esta tarde, presidente. No, es que hoy volví a dar clases en la Facultad de Derecho. Hay que preparar las clases. Sí, claro, claro. Y la materia de teoría general del delito. Del derecho, claro, sí, sí. Que conozco muy bien. En serio. Los docentes trabajan en casa, claro. El sistema de la pena, la universidad pública es un verdadero orgullo. Claro, claro, claro. Y había chicas muy lindas. ¡No! Bueno, bueno, bueno. Pero las cosas que le... Estoy mirando el Instagram del presidente. Pero lo que le contesta a la gente... Sí, 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 mami. Es tremendo. Mami, te dice, ¿qué querés que le contesta? Tremendo. Entregaron 100.000, pero se robaron un millón. No, no. Además, no es que entregan 100.000. Entregan la unidad número 100.000 para aclararlo, ¿no es cierto? Uno me pone, porque puse la agenda, 17, el vuelo a Santiago, 18. Entrega de vivienda, que es hasta las 21. Claro. Y uno me pone... Estás esperando las 21. Partusa en Olivo. ¡No! Están tremendos. Están tremendos. Metele porque están faltando 3 millones y medio. Es muy bueno. No, es muy bueno la pregunta esta. Es increíble. Me encanta. Las cosas que me pone la gente... Es increíble. Es increíble. Ah, ¿estás seguro? Serían casi 83 casas por día. No sé, che. No te la robes, dice. Qué vacía la agenda. Se ve que estás al pedo. Otra mujer le dice, nada más que eso hiciste hoy. No tenías muchas más cosas para hacer hoy a Alberto. Le pone uno. Cargadísima esa agenda, Alberto. ¿Cómo anda todo en Narnia? Me pone uno. Bueno, porque decía que no podía mostrar el teléfono. ¿Más de 3 horas para una llave y una foto? El resto joda y trola como siempre. ¡No! ¿Y cuándo subí la presidencia, le dice? El cemento no se come, me pone uno. ¡Qué bueno! Es muy bueno. Es muy bueno. Qué lindo. Supera, supera. Lo bueno es que la gente tiene las redes sociales. Sí. Entonces se descarga por acá. Claro, claro, claro. Y no se quedamos. Claro, claro. ¿Me entendés? Claro, claro. Eso te lo beneficia. La gente se descarga y después se descarga por acá. Totalmente. Está tuyo, sí. No, impresionante. Mañana arranco a las 5 de la tarde. Claro, eso puede ir de Santiago. No, me imagino. Si va a terminar a las 9 hoy, imagínese. ¿Por qué no te ocupás de la ley de alquileres en vez de entregar viviendas a los planeros para juntar votos? Bueno, bueno. Directo. Qué duro. Directo. Tampoco me puedo ocupar de todo. Totalmente, totalmente. Totalmente. Qué linda que es la gente. No, sí, la gente, presidente. No, y además... Están los ministros. No, además, fíjate hoy. Me imagino. La otra foto, hoy la otra foto, la del embajador con Mayra Mendoza. Ah, no. Se va a tatuar, se va a tatuar. No, embajador. Sí, sí, sí. Se va a tatuar. Lo escuché, Adán. Es tremenda. Lo arrancó ahí. Sí, sí. ¿Dónde se va a hacer el tatuaje, embajador? ¿Dónde se va a hacer? Se lo va. Acá. Pichiche. Claro. Sí. Pichiche. Homenaje a Néstor. Claro. El único vicepresidente leal... Pero le va... Qué gesto, ¿no? El único que no generó dolores de cabeza. Claro. Se la abarcó toda. Se la abarcó toda. ¿A usted? Totalmente. Si a usted no le hablaba. Si no le hablaba. En casa de gobierno le prohibía caminar por el pasillo. Lo dejó acorralado ahí en el Senado. Totalmente, sí. Por eso, la sumisión es un valor. Ah. Claro, claro. Es su misión. Es muy bueno. Es una misión en la vida. Qué bueno. A algún momento se van a ir cayendo todos los muñecos y ¿quién queda? Claro. Mi chiche. Mi chiche. ¿Usted no estaba enojado con la gente de la cámpora y hoy estuvo conmigo? Lo viaban, lo viaban, la cámpora lo viaban. ¿No estaba enojado que había que sacar? ¿Usted ahora la cámpora? Lo que pasa es que no tienen a nadie. Ya son grandes los chicos de la cámpora. Ya están grandes y ven que la renovación que iba a venir, están con Mila y los pendejos. Claro, claro. Entonces no les queda otra. Una estratega. Cuenten conmigo. Hice un videíto ahí. Cuenten conmigo. Bueno, se habla mucho de una fórmula con Fernanda Raberta. Sí. Scioli y Raberta. Scioli y Raberta. Ganadora. Ganadora. Y si se lo bancó a Zanini. Yo creo que es tan ganadora como la de Filmus. Igual. Igual. Aparte necesita fondos frescos para la campaña. Ahora, escúcheme embajador, ¿usted sigue cobrando como embajador en Brasil? Porque la verdad que no se lo ve nunca por ahí. Pero sí es un cargo que ejerce. Una beca. 16.000. Como vicepresidente también. Claro, claro. ¿Usted es como un pasante ahí en la embajada? No, no, no. Una persona que genera puentes. ¿Hace muchas reuniones en la embajada? Sí. Eso es lo que soy. Te los voy a invitar cuando quieran venir. ¿En serio? Vamos a generar pasantías con oglobo. Ah. Sí. Con oglobo y ogloviño. No, 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 no. En otros medios de Brasil. Es la esperanza. Cuando quieren, se viene a la embajada. Totalmente. Generamos intercambios. ¿Le gustaría competir con masa? Claro. Luego mierda. ¡No! ¡Qué fe se tiene! Sí. Pero usted está en carrera, Macri se bajó. Ahí hubo fuego, donde hubo fuego. Ah, mi hijita. Con solo este eslogan. ¿Cuál? Lealtad. Lealtad. Ya. Muy bueno. Y esta música. Bueno. El genio. Bueno, totalmente. Bueno. Carlos, vení por un poco de sensatez acá. ¿Cómo te va, querido? Hola, Jolly. ¿Cómo estás? Vos, claro. Mirá. Mirá cómo volvió Jolly. ¿Qué tal, Willy? Mirá. ¿Cómo estás? Mirá. ¿Cómo estamos? Muy bien. Mirá. Hoy se viene con todo el programa, ¿no? Sí. Como siempre. Pero es una producción impresionante. Impresionante. Mucha sorpresa en el fútbol, porque Doman renunció a Intratables para ir de vocero de Denor, que a su vez renunció para ser candidato, luego renunciar a Canal 13 para asumir Independiente, y bueno, acaba de renunciar otra vez. Totalmente. Y además... Volvería al periodismo. Sí, totalmente. Y el otro tema, Carlos, Willy, Grindetti dejó la presidencia. Y bueno, los colores, los colores, como decís, en la película El hincha, ¿no? Los colores. Es surrealista, es surrealista. En rojo sería el título, ¿no? En rojo. No, no, es un chiste. Y además los vecinos, se supone que lo habían elegido. Entre los vecinos de Independiente e Independiente. Pero es contador, va a poner las cuentas en orden. Hay mucha gente de la NU, que es Independiente. Pero es que alienta a Diego Cravet. Claro, ha sido claro, nominado. Quiere ser candidato a gobernador diciendo que le preocupa a la gente, ¿no? Esposo de Soledad Acuña. Sí, sí. Efectivamente. Que quiere ser jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y todo el AMBA. Esto termina en donde. En Arribas y Magdalena. Lo de Independiente fue obra de Arribas y Magdalena. Sí, sí, sí. La cama que le hicieron. Muy bueno. Sí, sí, sí. Muy bueno. Bueno, gracias a todos los oyentes de la Odisea del Humor. Bueno, tengo pilas de mensajes. Es maravilloso. A ver, bueno. Es maravilloso. Pilas de mensajes. Gracias a Héctor Zenzerovich. Sí. Ajá. Que nos manda saludos a Miguel. Miquele. Miquele. También a Catalina. ¿Quién más? Bueno, Marga. Bien. También una gran amiga. Mario Famá. Sí. Que dice, mami... Una señorita. Un chiste. Mami, creo que estoy embarazada. Sí. Pero, hija, ¿dónde tenías la cabeza? Sí. Creo que contra la ventanilla de la odisea. Ajá. 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 Ajá.